Quisiera tenerla de nuevo a mi lado Llevarte al parque cuando nos besamos Bajo de esa lluvia que no nos movamos Que todo era magia en ti Me he enamorado de ti, ya no sé dónde estás Ayúdame a encontrarte Sigue pasando las horas, ya nada es igual Cuando mi labio rozaste Me he enamorado de ti, ya no sé dónde estás Ayúdame a encontrarte Sigue pasando las horas, ya nada es igual Cuando mi labio rozaste Cómo me duele ver todas las fotos que juntos tenemos Y recordé esos momentos Cuando estaba junto a mí ¿A quién le cuento yo ahora mis penas? Si nadie me entiende Lo que daría por verte Maldita sea mi suerte Me he enamorado de ti, ya no sé dónde estás Ayúdame a encontrarte Sigue pasando las horas, ya nada es igual Cuando mi labio rozaste Me he enamorado de ti, ya no sé dónde estás Ayúdame a encontrarte Sigue pasando las horas, ya nada es igual Cuando mi labio rozaste Cuando mi labio rozaste Ni en el invierno te olvido Vuelve, vuelve, vuelve Que cuando cae la noche nunca amanece La luna también está llorando Será porque tiene ganas de verte Quisiera tenerla de nuevo a mi lado Llevarte al parque cuando nos besamos Bajo de esa lluvia que no nos movamos Que todo era magia en ti Me he enamorado de ti, ya no sé dónde estás Ayúdame a encontrarte Sigue pasando las horas, ya nada es igual Cuando mi labio rozaste Me he enamorado de ti, ya no sé dónde estás Ayúdame a encontrarte Sigue pasando las horas, ya nada es igual Cuando mi labio rozaste